El primer perro de hielo, ¿Monster Hunter o Dawnless? No fue Monster Hunter Ok, ah bueno No Luna, cara, me existe desde antes, que yo sé, o es que mi memoria me está fallando y lo estoy confundiendo con otro monstruo de Monster Hunter Este mapa me encanta tanto, dude No, no, el lograron parte del juego Este juego El lograron parte del juego ¿Por qué? ¡Cooool! No sé, pero voy a decir porque Kaini más probable ya lo ha peleado en Switch Fuck Lucent Nargacuga Yeah, he's, no se está quieto, es súper anoyable Pero, a ver, ese es mi favorito de monstruos Pero no se está quieto Nunca Nunca está quieto Mmm, diablo, soy brutal este hunting horn Hay uno que tiene Regenerate sharpness Alex, seré yo Ya sé quién fall me on Si seré yo, después de que tú Ruedes dos veces en el piso, él automáticamente sharps Oh yes Todos los weapons de él, todos los weapons Pero que va a ser tan armado la de él Es que necesito matar a Kooli cuando pueda Y Kooli es fácil de matar así que Adiós, feo, ¿verdad? Está acá He's quedado un poco Elf regen, muy bien 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 Elf regen, muy bien, muy bien Elf regen, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Elf regen, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Elf regen, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien es un silencio ¡Suscríbete! 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 ¡No, porque el arma no me deja ponerse! ¡Por eso estoy haciendo esta misión para conseguir un arma de este pájaro! ¡Suscríbete! ¡Estoy enamorado del jewel de CBS de los Spare-beards! Cuando vea el efecto, va a entender porqué Yo hice el de perspective, pero como no se lo puedo poner al weapon que tengo No viene, estão o desünden 12 17 16 20 21 20 , 14 31 21 Gracias por ver el video. 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 He said fuck physics. I'm happy about it. He said fuck physics. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito un Colosal Drillpick. Eso de... De culo, ¿verdad? ¿Qué? Colosal Drillpick. Eso de... Colosal Drillpick. Quizás... Colosal Drillpick. Gracias, culo yaco. Sí, confirmados. Culo yaco. En español dice... Colosal. Colosal. Bien, bien... Española. Un yaco capaz de romper... Tanto huevos como caparazones... Intensales. La probabilidad de que aparezca... Espérate. ¿Por qué? Ocho por ciento. Ocho por ciento. Eso tiene que romperlo. ¿Ese? Oh, shit. ¿Cómo que romperlo? No sé El pico El pico Si dale la cara Hasta que se rompa la cara Es más poder que te salga así que Como Como Matarlo Digo yo Creo Si Si Vamos a romperle pico Dice 80% ¿Qué? Dij, se fue la canción Si Se acabó No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.